Música Uso pediátrico de la vacuna Sinopharm, reunión sobre esta cuestión con autoridades de Emiratos Árabes. La reunión fue encabezada por la Ministra de Salud Carla Bisotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini. Ya empezamos a vacunar a los mayores de 12 años con enfermedades de base. Se vacuna con la vacuna moderna, que es una vacuna de ARN mensajero. Esta vacuna fue estudiada justamente en el grupo de edad, entre 12 y 17 años. Se está aplicando también en adultos y ha sido aprobada por la Agencia de Medicamentos Europea, la EMA. Y a partir de ahí, entonces, se ha autorizado en nuestro país. La vacuna Sinopharm se está estudiando también en niños y adolescentes. Se están haciendo estudios en la población entre 3 y 17 años y es una vacuna inactivada. Así que es muy semejante a la, por ejemplo, vacuna antigripal, que habitualmente se aplica en los niños, en adultos, también con enfermedades de base. Se está aplicando en adultos en nuestro país, así que tenemos disponibilidad. Y también se está aplicando en este momento, por ejemplo, en China. Pero todavía no está la indicación para la población pediátrica en nuestro país.